Si estás revisando algún trámite en los Estados Unidos, quizás te están pidiendo la traducción jurada de tus documentos para realizar este trámite. Si tienes dudas acerca de lo que se refiere a esta traducción jurada de tus documentos mexicanos, aquí te lo voy a explicar. Pues en algunas ocasiones, cuando vas a hacer algún trámite en los Estados Unidos, obviamente tu documentación, si eres de México, pues va a venir en el idioma español. Entonces, muy seguramente en los Estados Unidos te van a pedir la traducción jurada de este tipo de documentos. Entonces, la duda es que muchas veces tienen nuestros clientes, oye Marcelo, ¿qué es una traducción jurada? ¿Ustedes la hacen o no la hacen? Entonces, la respuesta es la siguiente. En México no existe la traducción jurada, se le conoce como traducción oficial o certificada. Este tipo de traducción la realizan los peritos traductores aquí en México. Y los peritos traductores, ¿dónde están? Bueno, pues son designados por los diferentes poderes judiciales de los diferentes estados de la República Mexicana. Inclusive también pueden ser designados por el Poder Judicial Federal. Todos venimos enlistados, son listas de peritos que se publican cada año, dos años, cinco años, depende del Poder Judicial que te designó. Y esas listas se publican, por lo general, en internet, en las páginas de los tribunales estatales o del federal. Y ahí puedes verificar quiénes son los peritos traductores en el momento. Entonces, tienes que llevar ese documento a alguno de estos peritos traductores para que te hagan la traducción, que vendría siendo una traducción jurada según los términos del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues espero que te haya quedado claro el término. Te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, Corredor Público 31 de Nuevo León y perito traductor. Te pido por favor que me sigas en mis redes sociales bajo el nombre de Corredoría Pública 31 de Nuevo León en Facebook y bajo el mismo nombre en YouTube. Muchas gracias.